Queríamos hablar con la gente, que nos cuente. ¿Usted primera vez que viene, señora? No, yo hace más de 20 años más o menos que trabajo para la comunidad. Yo soy de acá del barrio. ¿Del barrio de Asiretá? De Asiretá, sí, sí. ¿Y viene a pedir o a agradecer? No, yo vengo a trabajar y agradecer por la familia, por el trabajo, por todo. ¿En su familia hay trabajo en estos tiempos? Sí, a Dios gracias, sí, estamos bien. Mi familia está trabajando, estudiando, todo. A Dios gracias, sí. ¿Este año tiene algún pedido puntual para San Cayetano? Sí, por el estudio de mis nietos. Ese es lo más importante en este momento, que ellos están terminando sus estudios. Yo todos los años trabajo, allá en la cocina, las empanadas, sí. ¿Es la primera vez que viene a ver a Asiretá? Yo soy de acá del barrio, yo siempre vengo, todos los domingos. ¿Hace cuánto más o menos? Hace 35 años que estoy allá. ¿Primera vez que viene acá la celebración de San Cayetano? Sí, la primera vez. Primera vez, ¿viene a pedir o a agradecer? A pedir por el trabajo. ¿Por qué la simpatía con San Cayetano? Porque él es el señor del trabajo, que es del pan. ¿Trabajo? De los pobres. ¿Trabajo para usted o para algún familiar? Para mi nieto, para mi hijo. No, todos los años vengo. ¿Hace cuánto más o menos? Y hace más o menos 10 años que vengo. ¿Y este año viene a pedir o a agradecer? Más agradecer a Dios por tener salud, trabajo, todos mis hijos, por la salud de toda mi familia. Y por el páncreas nos falta acá todos los días. Y dar bendiciones a toda la gente que participa en esta hermosa misa todos los años. Todos los años vengo temprano. Además del agradecimiento, ¿tiene algún pedido puntual para San Cayetano? Bueno, sí, que nos siga dando trabajo y salud y unión sobre todas las cosas en la familia y paz para toda la gente. ¿Y por qué la simpatía con este santo puntualmente? Y porque San Cayetano es un santo que es del pan, del trabajo. Y bueno, pedirle todas esas cosas hermosas que nos da y darle bendición a todos ustedes también. Y a toda la gente que necesita el pan y el trabajo. Sí, sí, es lo normal, no solo en mí, sino en todo mi grupo familiar que de año venimos a participar de San Cayetano. Agradecerle y pedirle de vuelta. ¿Y te quedás en la primera misa? ¿Cómo lo haces siempre cuando venís? Lo que pasa es que como siempre desde el tema del trabajo me escapo un ratito, vengo, les saludo, hago mi oración y me retiro. Pero si cae un sábado, un domingo, un día que no trabaja, sí, me quedo un buen rato en la misa, compartimos dando vueltas por acá y después me voy. Es importante, ¿no?, venir ahora en la situación, digamos, que está el país. Sí, la verdad que no solo a la mía, sino que se nota en la gente que hay mucha necesidad, viste. Más de trabajo que de otra cosa. No, no, siempre vengo, casi siempre vengo. Bien, ¿y con qué intenciones en esta ocasión? Despedirle, despedirle. Qué maldito. Sí. Y hoy vengo justamente porque estoy viendo a agradecerle. Agradecerle. Sí, sí, porque conseguí un trabajo después de mucho tiempo. La verdad que hay que creerle, hay que, como tiene que, porque es como que alguien vino y me dijo, mira, ya, y bueno, tengo un trabajo, y sí, por eso vengo a agradecerle. Bien, ¿y de dónde viene su devoción por este santo? Y no, yo era porque yo era de allá del barrio, de allá de San Cayetano. Allá éramos siempre. Y aparte es como que uno vuelve a revivir las costumbres, todo bien. La parroquia arrancó la fiesta patronal con la misa a las seis de la mañana, y hay misa cada hora hasta las once, y a la tarde, a partir de las una y media, a las cuatro de la tarde tenemos la procesión con el obispo, y a las cinco de la tarde la misa central con el obispo. Y adentro del predio, San Cayetano ofrece pancitos, lo clásico, todo lo que es mesa dulce y santería. Santería, la gente viene a aprender a ver al santo, pidiendo por trabajo justamente, por el pan de cada día, y por la paz, el bienestar, digamos. Y lo más representativo es la espiga de San Cayetano, que está a un valor de 25 pesos, y la gente lleva para el hogar, igual que el agua bendita, o si no, la imagen del santo. Además hay llaveros, rosarios, cuadritos, libros, y la parte de comisión económica también ofrece la rifa de San Cayetano, que sorteo hoy a la noche. ¿Todos son productos bendecidos? Todos están bendecidos, el párroco temprano, a las cinco de la mañana, ya estuvo acá con nosotros, mientras armábamos la mesa, le iba bendiciendo todo. Y por último, preguntarte, ¿dónde se va a desarrollar la procesión? Por en la calle del barrio, sí. Mayormente el recorrido sale acá por las paredes, agarra los planes y regresa por 115, hasta la emplanada de la parroquia. Y ya viene una vuelta. ¿Y viene a pedir o a agradecer? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, señor. ¿Cuál es el pedido por ahí que se le hace a este santo? Para trabajo y agradecer. ¿Qué cosas agradecería? Sí, agradecer por la vida, por el trabajo que hay. ¿Usted es acá del barrio, señor? No. ¿De qué barrio? De Villa Cabello. ¿Vino desde allá para esto específicamente? Sí, sí. ¿Y el de Oto, entonces? Ah, sí. Siempre vengo. ¿Todos los años es acá del barrio? Bueno, algunas veces no vengo, sí. ¿Es de acá del barrio usted? No, es de Villa Cabello. ¿Viene desde allá exclusivamente para esto? Sí. ¿A pedir o a agradecer? Agradecer y pedir. ¿Y qué es lo que se le pide a Santa Cayetano? Bueno, salud, pan y trabajo. Sí. La tradición, ¿no? La tradición, sí. Llegamos a esta jornada gloriosa, donde no solamente en posadas, pero en todo el mundo, hoy día acude a Santa Cayetano. Es un fenómeno extraordinario. Debemos que preguntarnos, ¿por qué? Santa Cayetano es para nosotros un ejemplo grande. Amante de Jesús. Amante de Dios, amante de los pobres. Destinó su vida totalmente para evangelizar a la gente abandonada, a la gente perdida. Y por eso, hoy día, miles, miles, hombres y mujeres acuden a Él. Ojalá que nosotros podamos también descubrir nuestra fe cristiana, no solamente a través de San Cayetano, sino a Jesús, que nos ama, que nos quiere mucho, a pesar que somos a veces infieles, nos alejamos de Él. Pero, cuando uno se acerca a Dios, Dios lo abraza, Dios lo besa. Por eso, procuramos tener siempre esta fe viva. Y si somos bautizados, agradecer a Jesús por el bautismo. El bautismo nos ubica en una misión extraordinaria. La vocación del bautizado es la santidad. Y toda nuestra preocupación en la vida debe ser esta. A través de un trabajo honesto, solidario, debemos que lograr un día encuentro con Jesús. Bien. ¿Y hay algún mensaje que le quiera transmitir a los fieles? Lo único de este mensaje, supongo que está muy clarito lo que dije. Buscar a Jesús y realizarse con Él. Millones de hombres y mujeres santos y mártires se hicieron porque fueron amantes de Jesús y entregaron la vida por Jesús. La iglesia católica tiene santos porque Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. La iglesia católica es edificada por Jesucristo. En San Mateo capítulo 16, Jesús dijo a Pedro, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y la iglesia de Jesucristo que Él desea es la iglesia unida con Pedro. Yo soy la vid, ustedes son sarmientos. Queremos agradecer a Dios que inspiró hace años un joven, calletano, sacerdote, para que ayude en la vivencia de la paz, de trabajo y de unión de la familia. Hoy queremos orar por la vida. Que ningún católico colabore con la muerte. Que tengamos paz interior. Que niño en vientre de la madre tenga paz en su crecimiento. Que Argentina tenga futuro de vida, no futuro de muerte. Queremos orar también por legisladores que se arrepienten antes de votar. Que ningún legislador argentino vota para la muerte. Que no se vende a Argentina para algunas empresas de aborto. Que los jóvenes pueden vivir y cuidar su identidad cristiana, católica, con compromiso de fe. Queremos también ayudar a los trabajadores. Para que también sepan valorizar el trabajo y tengan paz y trabajo. Ayudar también a los sacerdotes, como dice Palabra de Dios, en trabajo por el reino de los cielos. Nuestro trabajo de periodistas es muy interesante. Que serán transmisores de la vida. Transmisores de la unión de la familia, de valores, de respeto, de cuidado, de amor y prosperidad. Muchas gracias. Yo ahora ya tengo celebración. Y esperamos también. Busquen a los sacerdotes, a las bendiciones de las casas. A la aclaración de los temas bíblicos que a veces no conocen. Y especialmente para que reciban de la mano de los sacerdotes el pan de vida eterna. No solamente un trigo de nuestros campos, con la imagen del santo, pero también el pan de vida, como dice Jesús. Quien come este pan y bebe esta sangre, tiene la vida eterna. San Juan, capítulo 6. Muchas gracias. Que Dios bendiga. Y nos esperamos en el santuario de San Cayetano, barrio Yazereta. Que Dios les bendiga. Oren juntos. Yo oro por ustedes y oran por mí.